La audiencia preparatoria en contra del exdiputado por el FMLN Medardo González y su grupo familiar. Las pruebas presentadas en contra de Medardo González y su familia por enriquecimiento ilícito han sido admitidas por la Cámara Tercero de los Civil de San Salvador. Se pretende que devuelvan 153 mil dólares al Estado. La audiencia aprobatoria se realizará del 14, o mejor dicho, del 11 al 14 de septiembre. Se han adicionado dos puntos de pericia sobre sus hijos, el señor Luis Antonio y el señor Medardo Romeo, los cuales han sido admitidos. También estaríamos hablando de un total de 14 puntos de pericia de las irregularidades que les son reclamadas. Los indicios de enriquecimiento ilícito y la pretensión incuadrada por la representación fiscal oscilan en la cantidad de 153 mil 346 dólares con 56.